R de Éxito, episodio 703. Cuesta el mismo esfuerzo vender algo de un millón de dólares que vender algo de 10 mil. Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los siete días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. ¿Y estás listo para tener tu propio podcast? Visita CursoDePodcastGratis.com y regístrate. Es gratis. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en CursoDePodcastGratis.com. Éxito. Muy contento porque estoy con Federico García del Real Caballero, conocido como Fede Nomag. Fede, ¿listo para la parrilla? Listo, aquí estamos. Qué bueno, muy bien. Federico García del Real Caballero es inversionista de bienes raíces, coach financiero, fundador de Sanación Financiera, consultor de negocios, asesor de inversiones, speaker, docente, conferencista, Platinum, Tony Robbins, Rialtor en Tulum. Después de estudiar dos carreras y un máster, decidió renunciar a todo para dedicarse al mercado inmobiliario, invirtiendo en propiedades que dieran ingresos pasivos para poder viajar sin trabajar. Puso todo su flujo de efectivo que produjo luego de haber creado más de 30 negocios y encontró su libertad financiera. Guau, Fede, hermano, bienvenido a Receta del Éxito. Amplé un poquito esa presentación si quedó algo por fuera. Y compártenos una primicia, algo que la mayoría de la gente no sepa de ti. Queremos conocerte un poquito más hoy, hermano. Muchas gracias, Ale. Encantado, un placer estar aquí. Ahí está bien resumido. Llevo los últimos siete años de mi vida viajando por el mundo. Encontré un segundo hogar. Yo soy de España. Encontré un segundo hogar en México. Entonces paso la mitad del año en México y el resto del año entre mi amada ciudad de Madrid y viajando. Ahora mismo me encuentro en Colombia. Encontré esa libertad. He tenido algunos altibajos. Ahora contaremos. Enfocado, enfocado. Qué bueno. Ahora, viajamos un poquito en el tiempo, Federico. ¿Tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niño cuando estabas en casa, que siempre pedías? ¿Cuál era ese plato, hermano? Uy, sí. Espadete y carbonara. Ah, espadete. A mí me encanta la pasta, hermano. Me encanta. Así que no te culpo que es de carbonara con esa tocineta y todos esos ingredientes especiales. Qué sabroso, ¿eh? Delicioso, delicioso. Mi mamá me lo hacía con todo el amor. Ahora, Fede, entrando a tus neuronas de emprendedor. Si tuvieras que sacar una ficha y decir, mira, Alex, mi mayor fortaleza como hombre de negocios, como empresario, es esta. ¿Cuál sería esa fortaleza de Fede? La capacidad de conectar con la gente. A lo largo de los años, esa ha sido mi clave, de hacer grandes negocios, conectarme, unirme a gente importante y hacer que vean mi valía, mi valor y poder llegar a hablar a gente muy importante de tú a tú para poder hacer negocios de nivel. Ahora, fíjate, acabas de mencionar algo súper importante que lo necesitan todos nuestros emprendedores en alguna parte del mundo, ¿verdad? Es conectar. Ahora también conectamos a través de las redes sociales, de la página web y todo eso. Pero, ¿qué estás viendo tú que la mayoría de los emprendedores hacen para conectar con estas alianzas estratégicas? ¿Qué deberían dejar de hacer ya porque no funciona? ¿Y qué no están haciendo a la hora de conectar precisamente que, según tú, deberían incorporar de una vez, hoy mismo, hoy en la tarde, en sus negocios para crear mejores alianzas? Ser más directos, ¿no? La gente está muy metida en redes sociales, nos abruma y nos asusta el número de seguidores, de visualizaciones, todo eso. Pero, realmente, detrás de eso se encuentra una persona igual, ¿no? Entonces, yo diría que pudieran ser más honestos, más humildes y más directos y que vayan a por quien quieren conectar, a pesar de que tenga muchísimos seguidores, que no se abrumen y que no vayan detrás de la gente como un fan, sino que vayan como a aportarles algo. ¿Qué tú, como persona, como emprendedor, qué le puedes aportar a esta persona para hacer un intercambio? Que vayan directos y así se pueden hacer buenos contactos, buenas relaciones. Mi gente de éxito, escucha las palabras de Fede Nomad. Fíjate, es importante a la hora de contactar, de crear esa conexión, así como lo acaba de mencionar Federico acá, no ir como el fan, sino si quieres tener realmente una conexión con él, ¿en qué lo puedes ayudar o en qué la puedes ayudar? ¿Qué puedes traer aquí al plato, de manera que puedas también estar abierto a que esta persona colabore contigo? ¿Qué puedo hacer para mejorar su audiencia, su negocio, un tip que leí en un libro o algo que me llamó la atención en una película y se lo puedo aportar a esta persona con la que quiero hacer esta conexión? Todas estas cosas hacen que seas real, que seas una persona auténtica, porque eso es lo que hace uno con los hermanos, con los amigos, con los padres de uno, con los hijos. Mira, acabo de ver esto, compartir algo en lo que te pueda aportar. Ahora, mi querido Fede, háblanos un poquito de tu modelo de negocio. ¿En qué consiste exactamente? ¿A quién ayudas específicamente? ¿Quién es tu cliente perfecto, tu avatar? ¿Y cómo generas ingresos hoy? Bueno, pues ahora mismo soy coach financiero. Tengo un programa que se llama Sanación Financiera y ayudo a empresarios, emprendedores y también empleados de altos rangos. Gente que ya está generando dinero, pero que realmente acumula ese dinero. Estoy ganando dinero, lo acumulo en el banco, lo ahorro, pero sigo trabajando como un loco. No tengo tiempo para mi familia, para mi salud, para dedicarme a mí mismo. Y estás en ese círculo. Entonces, yo ayudo a esa gente a saber de una forma sencilla y clara cómo invertir ese dinero que estás ganando para conseguir ingresos pasivos y poder liberar tiempo para dedicar a ellos mismos, a su familia y poner a su dinero a trabajar para ellos. No como un crecimiento de capital realmente, sino como unos ingresos pasivos para poder tener mes a mes un salario paralelo a tu trabajo. Ahora, fíjate, uno como emprendedor tiene muchos momentos ajá o momentos eureka, momentos en que viste las cosas claras, en la lucecita allí al final del túnel. Hay uno en particular que tú recuerdes un momento de estos eureka o ajá donde dijiste, wow, esta idea me gusta, voy a aterrizarla, voy a hacerla que crezca y ahora creaste todo esto. Tú recuerdas dónde estaba, estabas en Colombia, en México, en Madrid, te estabas comiendo ese plato favorito. Cuéntanos un poquito esa historia para verla contigo nuevamente. Bueno, mi historia realmente fue desde niño, como con 11 años hubo unos Juegos Olímpicos en Barcelona, yo empecé a coleccionar los pins, los pequeños como las insignias, los botones, y yo me obsesioné con eso, era un niño apasionado por eso coleccionándolo y le pregunté a mi padre que tenía que estudiar para tener una fábrica de pins cuando sea mayor porque era lo que quería tener y me dijo que estudiaría la ingeniería industrial. Y de ahí empezó todo porque, bueno, pues seguí comprando, vendiendo, haciendo negocios con los pins, estudié una ingeniería que luego no me sirvió para eso, pero tuve mi negocio, mi fábrica de pins, que es la que más me ha capitalizado, que a día de hoy sigue activo ese negocio, esa empresa, y me ha dado mucho dinero durante muchos años, desde 2009. Así que ese fue mi momento, ojalá, de niño, sin yo saberlo, estaba proyectando y visualizando lo que iba a ser mi carrera profesional. Ahora tú estarás de acuerdo conmigo, y si no, corrígeme, que en esto del emprendimiento todo no es color de rosa, ¿verdad? No hay una alfombra roja y esperándote que todo te va a salir muy bien. Hay momentos difíciles y momentos también de gloria, momentos con laureles y todo eso. Trae aquí algún momento que sea de los tuyos el más difícil, que te haya dolido, pero que te haya dejado una gran lección. ¿Qué pasó? ¿Por qué te dolió? ¿Y qué aprendiste? Pues mi mayor transformación ha sido entre 2019 y 2020. A mí me iba muy bien, yo generaba buenos ingresos, lo estaba invirtiendo todo en bienes raíces, estaba metiendo todo el dinero que ganaba, lo metí ahí, compré varios departamentos para tener flujos e ingresos pasivos. En 2019, uno de mis negocios dejó de darme ingresos y en 2020, con todo lo que pasó, mi otro negocio se cayó y aparte mis propiedades dejaron de darme ingresos durante unos meses porque el mundo estaba paralizado y ni siquiera mis inquilinos me daban dinero. Entonces, llegó un momento en el que yo tenía una sensación de seguridad tan buena de que tenía todo controlado y de un día para otro dejé prácticamente de tener ingresos y tenía muchos gastos, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue cuando cambié y cuando dije no lo estoy haciendo tan bien como pensaba, ¿no? Tengo que cambiar. ¿Cuál fue la mayor lección? ¿Qué harías diferente ya sabiendo todo esto si se presentara algo similar? Pues seguir diversificando. Creo que esa ha sido mi clave a nivel de inversiones no enamorarme solo de un activo como son los bienes raíces que me apasionan y que me considero experto y me encantan, pero en estos dos últimos años pues he diversificado muchísimo y he seguido bajándome al piso para aprender de otras cosas, aprender de otros maestros, de otros mentores, invertir en mí mismo para poder diversificar y poder también enseñar eso al mundo. Fede, ¿y el momento más sabroso? ¿Recuerdas alguno que te haya puesto una sonrisa así de oreja a oreja que haya estado maravillado? ¡Wow! Increíble que está pasando todo esto en mi vida. ¿Qué sucedía? Cuando se hizo real un sueño de pequeño con los pins, de mi fábrica de pins y de los Juegos Olímpicos, la candidatura de Madrid, Madrid se presentó como ciudad candidata para 2020, los Juegos Olímpicos de 2020 que finalmente fueron en 2021 y fueron en Tokio, pero allá por 2013 salió esa candidatura y el día que salió me puse a buscar información en internet para ver dónde estaba esa sede, quiénes iban a ser los responsables y conseguí mi pedido más grande hasta el momento de pins que los fabricamos en China y los entregamos súper orgulloso de hacer los pins olímpicos de la candidatura de mi ciudad. ¡Qué especial eso! ¡Qué sabroso! Ahora te pregunto, Fede, ¿te gusta el picante? Sí, me gusta. Si te gusta, bueno, prepárate hermano porque ahora viene la ronda picosa. Si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, no te puedes perder la ronda picosa, pero antes haz clic en suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los siete días. Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita CursoDePodcastGratis.com Es gratis donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.CursoDePodcastGratis.com Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en CursoDePodcastGratis.com Éxito. Fede, usualmente como emprendedores queremos hacerlo todo nosotros mismos porque si lo hacemos nosotros queda bien hecho, pero sabemos que eso no funciona. Hay que empezar a delegar y a soltar sombreros para que otras personas también se dediquen a lo que son buenos. Ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad? Todo lo que sea rutinario. No puedo con los horarios, con las rutinas, todo lo que sean tareas que tengo que hacer todos los lunes, todos los miércoles o todos los días o una vez al mes. No puedo. Me pongo nervioso, me siento controlado. Una persona emprendedora o emprendedor que admires el impacto que está teniendo con su producto, con su servicio, con sus cursos, con su libro, con su conferencia, ¿quién sería? Tony Robbins a nivel de coach, es alguien que ha transformado la industria del coaching, de la formación, de los eventos y es alguien súper admirable. ¿Tu siguiente gran paso cuál es? Hacer crecer este año mi programa, sanación financiera y ayudar al máximo número de gente posible y publicar mi libro. ¿Una aplicación o una herramienta en línea que sea de tus favoritas, que te dé resultado en tu negocio y que quieras compartir con nuestra audiencia gente de éxito? Mi día a día está Google Drive, el poder compartir con mi equipo y modificar documentos en tiempo real y tenerlo en línea ha sido una gran transformación tecnológica. ¿El mejor consejo que has recibido como emprendedor hasta hoy cuáles? Cuesta el mismo esfuerzo vender algo de un millón de dólares que vender algo de 10 mil. ¿Tu hábito de oro cuáles? Estar en paz, intentar todos los días tener un hábito de tranquilidad, ya sea meditación, caminar, estar conmigo mismo, intentar bajar los niveles de estrés al máximo. ¿Un libro, Fede, que te haya impactado que quieras recomendar? Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Fede, hermano, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Es lo que todo el mundo quiere saber cuando estás haciendo esas asesorías, cuando estás dando tus cursos, cuando estás tomando esas decisiones de inversión inmobiliaria y todo esto que has hecho con más de 30 negocios a este punto. Dice así, fíjate, somos el producto de todo lo que hemos hecho bien o mal hasta hoy, lo que hemos dejado de hacer también. Por un momento, ponte en los zapatos de nuestros emprendedores que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Algunos de ellos están en la barrera a punto de dar el paso. Otros ya dieron ese paso y están enfrentando los primeros debates del emprendimiento, esa montaña rusa. Pero hoy te escuchan aquí hablando con el chispeado y dicen, wow, esa historia de Federico García del Real Caballero, mejor conocido como Fede Nomad, es el empujoncito que yo necesitaba para no rendirme o para dar ese paso que he postergado por tanto tiempo. Te pregunto, si se va todo, Fede, pero te queda el conocimiento y la experiencia que tienes hoy y tienes que emprender nuevamente desde cero, ¿tú podrías enumerar los pasos claros, específicos y prácticos que harías en los primeros 30 días? ¿Qué harías en esos primeros 30 días, Fede? Pues haría tres cosas. Primero, definir, encontrar una idea de algo que me apasione y se me dé bien. Una vez que lo tenga, le pondría un precio a cómo puedo enseñar eso por hora y buscaría en mi agenda de gente más cercana de todos los grupos de WhatsApp, de Facebook, de todos mis amigos, de mi familia. Empezaría a escribir uno a uno para ofrecerles esa ayuda y ese servicio para empezar de cero. Mi gente de éxito, ahí está la receta completa de Fede Nomad. Fede, ¿cuál es la mejor forma en que nuestra audiencia, gente de éxito, pueda entrar en tu ecosistema, saber más de ti, conectar contigo? Luego, una frase que te guste, una frase de éxito y nos despedimos. Pues bueno, me pueden encontrar en el correo electrónico yo soy arroba fedenomad.com o en mis redes sociales en Instagram fede-nomad o sanación-financiera. Una frase donde va el enfoque va la energía. Intentemos enfocarnos solamente en una cosa a la vez, no diversificar es algo que a mí me cuesta mucho no estar en 20 proyectos a la vez, pero cuando más me enfoco en un proyecto es cuando realmente fluye la energía y fluye el éxito como emprendedor. Guau, ahí está y eres de los míos, hermano, enfocarse, gente de éxito. Cuán importante es tener un foco claro. De hecho, hay una sigla que me encanta, es en inglés, la voy a traducir también al español, pero en inglés dice focus o focus es focus en español, foco, enfocarse y se dice follow one, one direction until success. O sea, básicamente sigue una dirección hasta lograrlo, hasta conseguir el éxito en eso, enfocarte en una cosa. Así que ahí te dejo eso, mi gente de éxito que nos compartió Fede Nomad en el día de hoy. Fede, hermano, desde aquí, desde la ciudad de Mickey en Orlando, Florida, te envío un abrazo de oso. Tú sabes cómo es el abrazo de oso, así grandote, con toda la mejor vibra, hermano, que no sea la última. Aquí lo recibo y te lo devuelvo. Gracias, mil. Igualmente. Claro que sí. Muchas gracias, Alex. Gracias a ti, mi gente de éxito. Gracias por acompañarnos hoy. Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación con Fede Nomad aquí en Receta del Éxito. Visita recetadeléxito.com y arriba, en la barra de búsqueda, escribe Federico o Fede Nomad y vas a tener acceso a las notas del episodio, la transcripción textual, su receta, su página, sus redes, todo lo que compartió con nosotros en el día de hoy, pero sobre todo si historias de nuestros hispanos exitosos, reales, son las que hacen clic con tu vena de emprendimiento para llenarte de herramientas, para llenarte de muchas cosas de inspiración, son las que hacen clic con tu vena de emprendimiento para que no te rindas o para que des ese paso que has postergado por tanto tiempo. Haz clic en el botón de suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los siete días. Gente de Éxito será hasta mañana. Les habló Alex Dalí Rizzo. El chispiao, Ale. Mi gente de Éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita CursoDePodcastGratis.com Es gratis, donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.cursoDePodcastGratis.com Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en CursoDePodcastGratis.com Éxito. Mi gente de Éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, ha preparado un reto increíble, One Funnel Away Challenge. 30 días de entrenamiento enfocado, donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate ya en RecetaDelÉxito.com diagonal reto. Nuevamente, RecetaDelÉxito.com diagonal reto. RecetaDelÉxito.com